Buen día pipis, es jueves y bienvenidos al vlog número 36 Está muy hostil afuera, muy nublado, hace mucho frío Está todo empañado acá en casa, la humedad está asquerosa Y yo estoy trabajando, bueno en realidad eso que ven es la pantalla principal de YouTube Pero porque me estoy poniendo al día con los videos de ayer que no vi porque me fui a dormir Pero nada, ahora tengo que trabajar Mañana es mi último día en el rol en el que estoy hace casi un año Y estoy muy feliz porque como saben no era mi cosa favorita del mundo Me causa mucho estrés Pero voy a empezar algo nuevo, totalmente distinto que me encanta Así que en cuanto tenga más novedades, que todavía no las tengo Les cuento, les haré saber cómo va a seguir esto Bueno baches, ha llegado otro regalo de cumpleaños Esta vez de parte de mis abuelos Lo pedí yo ayer, ellos me dieron la tarjeta Pero es su regalo, así que lo vamos a abrir y les voy a mostrar lo que es ¿Saben que tiene Amazon acá? Que te ponen cajas gigantes para cosas que tal vez no lo requieren Pero es algo estándar, no lo entiendo Se preguntarán qué es porque no se ve muy bien Es un kit de bordado Estoy muy feliz Viene con esta tela que es para hacer cross stitch Pero nada, re sirve Es lo más, tiene como los puntitos más marcados Es distinta a la tela común Pero se puede usar en cualquier cosa Después tenemos cinco bastidores Dependiendo de qué quieras bordar Así que, me encantan Miren cómo vienen acá Se ve increíble Muy buena calidad Bueno acá tenemos todo lo que son las agujas Para hacer los bordados Me encantó ¡Qué emoción! Hace un montón que no bordo y es una cosa que me encanta Y acá tenemos todos los colores Que son 100 hilos distintos que vienen Me encanta Soy fan Así que, nada Gracias Nona Y al Nono Gracias Miren la hostilidad de este día Está lloviendo No sé si llegan a ver las gotitas Pero está ahí Tremendo Y está mucho más gris de lo que se ve en cámara Y yo estoy así Tengo mucho frío Y mucho sueño Y no quiero trabajar más Pero me queda como una hora todavía Y ahí está Julie En la misma No en la misma posición que yo Pero compartimos el sentimiento De estar cansadas De tener sueñito Y de querer Tirarnos a mirar a Blander Y no trabajar más por hoy Chicos Miren qué asco Se ve que hay tanta humedad en nuestra pieza Que bueno Los honguitos decidieron que Era un buen lugar para meterse En los portarretratos de Julie El mío está también medio que En cualquier momento Pero no sé Qué podemos hacer Para que esto no pase Bueno salimos Hace frío Nos estamos yendo a Pret A reclamar nuestro café del día Y a tomar un poco de aire Pero hace mucho frío Estoy bastante abrigada igual No wow Fui abrigada Pero me abrigué Y nada Es que nos vamos caminando A buscar algo calentito Bueno la cámara no se ve tan terrible Pero no saben cómo se ve Allá O sea miren cómo está acá Y miren cómo está allá Ahora sí se nota un poco más la diferencia ¡Tremendo! Bueno nos metimos por este callejoncito hermoso Que es medio secreto Medio no Pero está al costado de una calle Que es la que venimos por el colectivo Que es muy empinada Y para bajar sentimos que nos vamos a caer rodando Entonces venimos por acá Que es todo lisito y derechito Y después salimos directamente a la esquina Que es donde todos ya estamos Como abajo de la colina Así que nada Re tranquis Bueno frenamos acá a tomarnos nuestro café Estamos en una de las bajadas del pasillo misterioso Así que aquí estamos Está lloviendo Va lloviznando Pero en cualquier momento se larga Bueno o sea estábamos voliendo Y pasamos por un lugar que vendía pollo roticero Y compramos Con unas papitas Y algo que acá le llaman gravy Que no sabemos bien que es Pero lo queremos probar Así que es re temprano Pero para cuando comamos le moja El pueblo quiere saber de qué se trata Está maravillosa Y aquí están las papitas Que hermoso Bueno y ahora todo esto va un rato al horno Y luego comemos Hace mucho frío chicos Pero nos estamos muriendo Bueno y esta es la cena Tenemos el pollo Que está increíble Unas papitas Y esto que se le llama gravy Que no sé cómo sería en español No sé si existe esto en Argentina Es como si no Es una salsa pero medio espesa Medio agridulce Increíble Acá se la ponen a todo Y nunca la probamos Así que vamos a ver qué onda Pero la verdad Increíble Buenas La sola idea de pensarlo Se viene Literalmente No pasó que igual no pasó mucho Tengo una entrevista No de trabajo Ahora se los voy a mostrar Tengo un amigo que tiene que dar una entrevista Para la facultad Y me va a entrevistar a mí Porque soy su ídolo La máxima Así que Estamos por hacer la entrevista Saluda a la gente Desde Argentina Desde Quilmes Para el mundo Buenas Es sábado Y por fin un sábado Que no trabajo Esparen que no me enfoco Y nos estamos yendo a encontrar con Juli Y de ahí creo que vamos a Pret A buscar café Y no sé si vamos a ir a visitar a Rama el trabajo Porque él en este momento está trabajando Así que Nada Salimos Abrigadas Porque hace frío Y Ahí no hay nadie ¿Qué pasa? Así que cuando estemos más en la parte del centro Haciendo algo un poco más divertido Les muestro Les cuento Tengo un sueño Me doy la cabeza Pero bueno Es sábado Vamos a ponerle un poco de onda Ponele Hoy a la noche voy a hacer un vivo por YouTube Me da un poco de cringe Hacer un vivo Pero me parece también súper divertido Voy a estar cocinando Para el momento en que vean esto El vivo ya va a estar disponible en mi canal Si quieren ir a chusmear que hice Voy a estar haciendo las pizzas Que todo el mundo siempre me pide que pase la receta Y nunca lo hago Así que Me van a ver En vivo y en directo Cocinar Las pizzas Así que Si no estuvieron en el vivo Va a estar guardado en mi canal de YouTube Y nos voy a ir a ver Hemos llegado a la civilización Donde hay autos y hay ruido No lo puedo creer Arre Y esta calle es muy empinada Entonces vas como que Yo creo que si me pongo y empiezo a rodar Llego más rápido que caminando Bueno No sé por qué Pero hay mucha gente en Primark Íbamos a ir a comprar un par de medias Una pelotudez Pero miren la cola que hay La gente que hay en la entrada No, gracias ¿Cuánto tenemos que esperar? Bueno, llegamos a Pret Nos pedimos Un chocolate caliente Un chocolate Bueno Juli se taró Y se pedió un ¡Uh! Pumpkin Spice La de 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 Si le pones azúcar Tal vez No lo veo Para eso me pedí un pochoc No está rico Vinimos a la librería Y tienen Las portadas más lindas De los clásicos No lo puedo creer Miren esta de Udering Heights Que hermosura Vinimos a visitar a Ramis En su break Y él Bueno Con esa taza ridícula No puede ser Bueno Ramiro me tentó Y me terminé comprando Una hamburguesa Hecha por él Y las hizo él Así que están riquísimas Debo decir Ramiro tiene cinco estrellas Un tripadvisor Sí Increíble Recomiendo Hola Hola Probando Hola Tengo todo listo Para ponerme a cocinar Ya está ahí Todo configurado Para empezar el video Por YouTube Así que nada Como les dije Voy a estar haciendo Unas pizzas Estoy muy emocionada Y tengo mucha hambre Así que Nada Voy a estar haciendo eso Contestando un par de preguntas Y va a estar guardado En YouTube Así que Para el momento En que estén viendo este video Tal vez ya hayan visto el vivo Y pueden ver Qué hicimos Y cómo quedó todo Y la receta de la pizza Por si quieren ver el paso a paso Va a estar ahí también Y Nada Me duele un poco la cabeza Pero estoy Emocionada Desde el talle 4 Hasta el talle 20 Todos los jeans Salen lo mismo Si un jean sale de 10 libras Todos los jeans Te cuento Las pizzas Aquí están Ay chicos Recién se va a rama Terminamos el vivo Hace como media hora Pero fue súper divertido Realmente La pasé increíble No pensé que me iba a divertir tanto Ni esperaba que sea Tan genial Y que Tanta gente se haya quedado Durante las 3 horas Que estuve en el vivo Siempre hubo Entre 200 y pico Y 300 de personas Que para mí es un montón Así que Gracias Si fueron parte Del vivo En vivo Así que Si no lo vieron Está en mi canal Lo pueden ir a chusmear Ir adelantando Qué quieren ver Y qué no Porque son 3 horas de delirio Pero nada Muchas gracias por sumarse Tal vez haga esto Una vez por mes Es domingo Nos levantamos súper temprano Nos estuvimos limpiando Acomodando Me siento como el orto Me duele mucho la cabeza Pero Había que hacer los ñoqui Y miren esto No lo van a poder creer Creo que es lo mejor Que vieron mis ojos Miren esa cantidad de masa Para hacer los ñoquis No lo puedo creer Increíble No, 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 no Y cuando esta mesa Este completamente llena Va a ser Mejor todavía Bueno Ya llegaron los chicos Y estamos por tirar Los ñoquis En el agua Hirviendo Qué divertido ¿Cuántas ollas Tuviste que poner de agua? Dos Ok Vas a sacar de la tandas Sí Perfecto Me encantó Y acá están nuestros invitados Vino Juanchi No lo dejamos encerrado en la casa Para los que se preocupan Porque no aparece Él está vivo Sí, hoy me dejó salir Lo desencadené y salió Y Rama volvió después de 10 horas Más o menos Bueno, callense un segundo Que vamos a contar la historia del vecino Bueno ¿Cuándo fue que fuimos? El viernes a la noche Fuimos a ver a nuestro vecino Perdón, perdón, perdón Bueno Y fuimos hasta la casa Porque es este vecino Que siempre viene Y se queja de ruidos O de que estamos Con el volumen muy fuerte O de que siempre Escucha a mucha gente No sé qué Así que nos pidió Que vayamos a la casa Como para Conocernos Y llevarnos bien Y Estábamos Muy nerviosas Porque no queríamos ir Aparte de nerviosas Como negadas a ir Sobre todo Y no teníamos ganas Pero teníamos muchas excusas Como para no ir Pero era solamente Como para posponerlo Eventualmente Íbamos a tener que ir Así que dijimos Nos lo sacamos de encima hoy Así que fuimos La casa es muy linda Debo admitir Porque fuimos hasta el departamento de Pero tenía como Las luces medios Tenues Y un montón De velas prendidas No sé qué Raro Sí Y nada Ahí pasa la nona Dentro de todo Estuvo Normal Podría haber sido mucho peor Sí Pero Nada Un mamerto Decía que estaba enamorado Del café Que su corazón Le hacía Tu 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 Nada Chao Y había muchos momentos Donde estábamos como En silencios Ultra Incómodos Así que Nada Fue Y encima Nosotras queríamos Hacerlo rápido Estuvimos una hora y media Ahí Y de repente Nos sentábamos todo Y dice Ay compré algo así Como unas pizzas Para comer Y nosotras como Really Pero bueno Nada Ya está Nos lo sacamos de encima Llegada Hasta las 8 y media Y yo le agarró el celular Y dice Mica Vos no tenías esa Entrevista Ahora Y ahí empezamos Sí Y el chabón Medio como Entrevista De trabajo A esta hora No No le digo Es que es el horario De Argentina Así que Nada Ya está Nos lo sacamos de encima Fue medio extraño No fue tan grave Pero fue muy Cómodo Así que Nada Esa fue nuestra salida Con el vecino Bueno Vieron mi vecino Ese raro Que siempre nos reta Por el ruido Y el ruido Bueno El otro día Fuimos a la casa Y le dije Que yo quería Tener plantitas Ya yo ya no sabía De qué más hablar Y en un momento Tenía un pánico Y le dije Qué lindas plantas Y creo que Como nosotras Teníamos cortinas Tenía miedo Que se caigan O se rompan Claro Él fue Y vio Que había una así Y nos regaló Una plantita Es muy Tocó la puerta Y nosotras Agarramos el culo Pensando que venía A retarnos Y es hermoso Es de vidrio Es una orquídea Y dijo que Le teníamos que poner Dos cubitos de hielo Una vez por semana Y con eso Ah Porque se derrite Y le da agua Sí, Julio Nunca se me había ocurrido ¿Y este qué hace? ¿Ya estás con el embarazo vos? No, bueno Ahora tenemos Una plantita No lo puedo creer No, ahora le tenemos Que comprar al amanecimiento Sí, mal, mal Ay, no Qué amor Sonó amoroso Yo no lo vi Pero lo escuché Por qué al plax ¿Por qué al plax? Para que duerma re piola Y no nos joda así Hola, ¿no querés un clorazepam? Es difícil esto, chicos ¿Pero por qué no se hace así? ¿Cómo es? ¿Qué hace señora? No se racha así No ¿Ya me viste? Juli Ponés el coso así Pero con la otra mano Me parece que te va a hacer mejor Sí, o agarrarlo así El rayador No se te ve que esté bien Dejame que yo te rayo Vamos Voy a rayar como Juli No, no No, no No, pero perdón ¿Estás haciendo lo mismo que yo? Pero no No Bueno, vos qué decís Voy No es como con vida labrada Se como un mes Así que esto Se te deshace en la boca Pasame la sal Juanchi, ¿qué opinás? La cámara de ahí Está muy rico La cámara de ahí Increíble Mientras tanto Yo estoy a dieta ¿Cómo estás, Mica? Se durmió Mica Juanchi nos hizo este trago Hermoso Riquísimo Mientras Mica duerme Y descansa Ramiro, no sé Le reza Uy Se picó Y no banca Bueno, hice un avance Qué rico Vamos a probarlo Gracias, señor Sí, en la deco Antes de la deco Está hermoso Le voy a tener una foto Tenés que hacer Una toma Que le basta a los cielos Amén Ahí va Ramiro Agregando cosas a su blog Porque se quedó Con poco material Entonces va filmando Como un idiota Y bueno, nada Bueno, mientras Julieta Está bordando Sí Está muy lindo Muy bien Gracias, gracias Lo aplaudo Nada Rama Va a hacer algo Diabólico Sí, ¿no? Contanos qué Voy a proceder A untar Una sustancia Llamada dulce de leche Sustancia Gracias, Karol Gracias, sí Ha entrado la bonita Y va a ser tipo Una volada de frayles Una volada de frayles Ay, qué bonito Y yo me voy a tomar Y yo me voy a tomar este tecito De camomili Con La de castart Volvió Aparezco Hola, niña La abuela sigue La abuela sigue Y eso ha sido todo Por el vlog De esta semana Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Vayan a ver El vivo Bueno, no Es durar Casi tres horas y media Así que Lo pueden ver de a pedacitos Pero fue súper divertido La pasamos genial Así que Coméntenme Si quieren que haga Por lo menos uno por mes Me encantaría Y de paso Si me dicen que sí Me voy a comprar El equipment Necesario Para poder hacerlo Pero comentenme Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Síganme en mis redes sociales Por favor Ahí siempre estoy subiendo Información sobre Qué pasa y qué no pasa Y Nada Tienen abajo en la cajita De descripción Los links A las lecturas de tarot A newsletter Que ya va a volver a salir No me olvidé Y Recuerden que el 31 de octubre Voy a estar haciendo Un workshop sobre Bullet Journal Y journaling en general Así que también tienen La información ahí abajo Por si quieren sumarse Y eso es todo Espero que les haya gustado Yo me súper divertí Mañana arranco mi trabajo nuevo Así que Les estaré contando En el próximo vlog Cómo va eso Les mando un beso Enorme Y nos vemos la próxima Bye Bye